El niño y la mesera. La historia de un niño que sorprende a una mesera con un simple acto. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó a una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con cacahuates?, preguntó el niño. 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. En ese momento habían algunas personas que estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, habían 25 centavos. Su propina. El consejo de la historia. Jamás juzgues a alguien solo por las apariencias y siempre considera que aquellos a quienes sirves pueden darte una sorpresa.